¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que muy bien y en este video nos encontramos aquí en Roblox con una noticia bastante rara que ha pasado ahora en las últimas horas con respecto a YouTube con Roblox ¿Qué pasa? Bueno, en la plataforma de YouTube han borrado en lo que viene siendo Roblox ¿Cómo es esto? Bueno, en lo que vienen siendo los creadores de gaming con respecto a Roblox no pueden ingresar el nombre de Roblox en sus videos pues a mí me está pasando ahora que no funciona y no sé si esto es un error o qué así que bueno, en este video vamos a hablar sobre eso así que si te gusta y te interesa este video informativo o de noticia deja tu like y suscríbete al canal que es muy importante así que con eso me ayudas muchísimo así que muchas gracias, también me puedes seguir por mi perfil de Roblox que está en la descripción de este video así que ando a seguirme, así juegas conmigo y todo eso así que ahora sí, vamos a comenzar como pueden ver acá en Twitter dice preocupación en YouTube la plataforma eliminó, se desconoce si fue intencional o accidental la sesión de Roblox en YouTube Gaming como les mencioné, han eliminado la sesión de Roblox con respecto a la plataforma de YouTube y esto está provocando que disminuyan las vistas en los creadores de contenido y esto es muy cierto porque sí, obviamente si no utilizamos lo que viene siendo la sesión de Roblox quizás los videos tienen menos vistas o cosas así esto no se sabe si es un motivo obviamente intencional o accidental no sabemos qué está pasando pero espero que lo puedan arreglar como pueden ver, acá les muestro un ejemplo como pueden ver este es el video que yo subí recién hace un rato de los códigos de este juego y si voy acá a la parte para poner los videojuegos obviamente acá vas a poner la sesión del título del juego que vos estás jugando en el video en este caso es Roblox si yo pongo Roblox no aparece la sesión obviamente aparecen otras sesiones relacionadas con Roblox como pueden ver Roblox Blood, Burr o pueden aparecer otras cosas que nada que ver pero tiene que aparecer sí o sí la plataforma de Roblox que es la original digamos pero no aparece esto no sé por qué ha pasado la han eliminado no sé si se buggeó o qué está pasando realmente ah bueno y otra cosa que olvidé mostrarles como pueden ver acá hay un video de YouTube mío que subí hace poco y como pueden ver acá sí aparece lo que viene siendo la categoría de Roblox pero si yo lo tengo que poner en un video nuevo o sea la sesión de Roblox digamos abajo en la descripción del video no puedo pero en los videos ya está la sesión si está no se ha borrado definitivamente pero no está para ponerla en videos nuevos eso es lo que está pasando en este momento bueno esta sería la sesión que tenemos que poner pero en este caso no nos deja ponerla en el nuevo título del video que hemos subido recientemente pero en los anteriores sí se ve así que espero que esto se solucione pronto porque obviamente como dice acá el Twitch que están disminuyendo la vista y esto puede provocar como más descenso en lo que viene siendo la categoría de Roblox con respecto a los videos de YouTube así que bueno gente esta ha sido la noticia díganme sus opiniones si qué les parece o al respecto de esto qué les parece si fue algo a propósito o algo accidental o qué piensan sobre esta noticia que les acabo de informar así que bueno gente esa ha sido la mini noticia espero que les haya interesado pues a mí sí por eso lo grabé y digo bueno quizás esto les gusta o les gusta este tipo de noticias así que bueno si es así apoyame con tu like deja un comentario acerca de esta noticia preocupante porque es preocupante ya sea para todos los que graban videos con respecto a la plataforma y yo soy una de esas así que bueno gente hasta acá el video de hoy gracias por ver no olvides suscribirte activar la campanita seguirme por mis redes sociales y también por Roblox en mi perfil así jugamos juntos y ahora sí gracias por ver y nos vemos en la próxima chau 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 chau